La tiene Yohameni, la va dejando pasar para Rafael Varane. Varane con la pelota la pide por el medio Griezmann. Por la derecha con Debir para condenar el área, está Giroud. En la puerta del área por izquierda está Rabiot. La tiene Yohameni jugando para Rande, se ha abierto por izquierda, está Mbappé. La pelota viene para Rabiot, ataca por izquierda para Mbappé. Mbappé para Rabiot, en el área está Giroud, atención, se viene Francia. Centro, el segundo palo, van sacando de cabeza la pelota, se levanta, la va buscando Rande. De cabeza Rande por la izquierda para Rabiot, viene para Mbappé. La para Kylian Mbappé, va jugando para Rabiot, tiró para Rande. Griezmann al primer palo, al segundo palo Dembélé, viene pasado y saca cruzándose. Restando la pelota afuera Beresinski, ahí lateral por la derecha. Ahora sí no da tregua Francia, ahora sí quiere el primero. Ahora sí empuja el equipo de Jam, la pelota para Dembélé, viene para Yohameni. Yohameni para Rande, va para Yohameni. Abierto por la derecha está Dembélé. Ahí va para Dembélé, para Varane, jugando para Condé. Está en el área Giroud, la pide en la puerta del área a la derecha de la media luna Griezmann. La tiene Dembélé, la hace correr para Pamecano. El zaguero está arriba, descolgado. Pelota para Giroud en el área, nace el primero. Va Giroud está, gol, gol, gol de Francia. Giroud, Giroud, el número nueve, apareció. Daba la sensación, señoras y señores, que Francia se había definido buscar el primero antes del cierre de la primera parte. Ante más de 40.000 espectadores, tocaron la pelota notablemente de la derecha hacia el medio. La abrieron por la izquierda. Cómo se filtró entre los zagueros, cómo pasó entre los centrales, cómo se metió en el área por el costado izquierdo el número nueve. Quedó mal parado Polonia en el fondo y Giroud habilitado fue a buscar el pase de Mbappé en el costado izquierdo del punto penal, en la zona caliente donde hierve la cocoa. La paró de zurda, definió de izquierda la pelota pegado contra el paro izquierdo. Rozó la base del vertical para meterse adentro y Francia con esto, es más Francia. Francia con esto se acerca a los cuartos de final. En el final apareció Olivier Giroud, lo gritó de Jean, Francia le gana Polonia por 1-0. Qué urgico el pase de Mbappé, qué notable pase entre los zagueros. Estaba totalmente habilitado Giroud, qué habilidad, qué inteligencia, qué capacidad. Te lo venía diciendo, no le había llegado prácticamente la pelota para tener una posición clara. En esta le llega el balón, logra escapar notablemente, está habilitado de file bárbaro. Con todo no le pega bien, después cuando tengas tiempo de ver la televisión, cuando lo puedas ver, vas a ver que como que no le pega bien a la pelota, la mete igual abajo contra el paro. Bueno, Francia consigue en el cierre del primer tiempo lograr la ventaja que había buscado en los primeros minutos con insistencia. Después Polonia le había emparejado. Gana Francia, de todas maneras, de James, no está conforme. Habitaba, sí, con la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. ¡Vamos! ...y por esta definición, en el arco del triunfo gana Francia y está bien. Acá se viene con la pelota Polonia. Espera todo Francia. La pide Cash por la derecha, viene para Cash. En el área está Lewandowski, viene para Lewandowski a la puerta del área Mili. Metió centro, rebotó. Otra vez Polonia, la buscan para Mili. La saca Varana Medias. Y le va pegando después Griezmann para adelante. Y acá quedan tres contra tres. Se viene Giroud, tres contra tres. Tocó para Dembélé, tres contra tres. Por el otro lado Mbappé, va Dembélé para Mbappé. La paró, está en el área. Mbappé, nace un grito de gol. ¡Está lo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! Mbappé, un golazo. Mbappé, guía de Mbappé, el número 10. Se apareció por la izquierda. Se fue Polonia arriba. Desesperado a buscar el empate. Sacó la pelota Francia de contra. Eran tres contra tres. Condujo muy bien la pelota de Dembélé. Arrastró marcas por el medio Giroud. Se la llevó Dembélé. Tocó hacia la izquierda para Mbappé. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué serenidad para parar la pelota al borde del área! Todos pensaron que remataba de primera. Mbappé la paró a la izquierda de la media luna. La paró el número 10 y definió arriba con enorme precisión, con enorme jerarquía. Soberano disparó para meterse en el ángulo superior derecho prácticamente. Y cerrar el partido. Y sellar la clasificación. Francia se va expreso a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Un disparo furioso. Apuntó y tiró la bala blanca arriba. No llegó Jessny. Francia, Francia, Francia. Le gana Polonia por dos a cero. Apareció el número 10. ¡Golazo de Mbappé! Eso, eso, justamente ese término. Ya lo dijiste vos. Notable disparo. Le pega con una precisión terrible al ángulo superior derecho. En una jugada donde estaba Polonia en la área de Francia. Le mandó que estaba disputando un balón. Había dudas en devolver. Cuando devuelven en el largo. Bueno, apareció en el 3 contra 3. El cruce de penota que se produce desde Dembélé para Mbappé. Y este que define. Ahora sí se terminó. Ahora sí Francia logró el objetivo. Pasar a los cuartos de final. De todas maneras, a Deschamps no lo ha dejado conforme. El rendimiento de Francia no fue el que se esperaba. Por momentos, en cuentagotas, hombres de gran talento futbolístico. Pero que definen como en este caso. Un golazo realmente para cerrar el juego. ¡Ah, Vita! ¡Hacemos la vida más fácil! De la manta corta. Arriesgó Polonia y terminó pagando con un segundo gol de Francia. Un verdadero golazo de Mbappé. Que le pone la tapa al partido. Francia ha sido más en el partido. Es un equipo superior. Lo demuestra. Gana y sigue adelante en la Copa del Mundo. Y firma su candidatura. En Catar 2022. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! La sedista es oriental. En la radio. Con el cibón y el atalvo. En la radio del Mundial. Se viene ahora Francia. Se viene Francia. Pelota para Mbappé. ¡Tirool! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Francia! ¡De Francia Mbappé! ¡Qué golazo espectacular! ¡Es el Mundial de Mbappé hasta ahora! ¡Impresionante! ¡Tiro de derecha! ¡La pelota vino hacia la izquierda! ¡La acomodó de pie a la derecha! En el vértice derecho del área mayor. ¡Flamean las banderas! ¡Es una locura los franceses! En la tribuna. ¡Amstal Colombia tomando como referencia el centenario! Mbappé le pegó con Roja. Le pegó con Chamfle. Con la parte interna del botín derecho. La pelota viajó como una bala blanca. Haciendo una curva directamente al ángulo superior izquierdo. Para meterse en el corazón de los franceses. Para que Francia gane por 3 a 0. Para que con enorme autoridad se meta entre los 8 mejores de la Copa del Mundo. ¡Voló el arquero Jessy! ¡Imposible esa carra para el portero! Mbappé. Un señor jugador de fútbol. Que está teniendo un mundial impresionante. Un mundial que lo pone en el pináculo del mundo. Francia le gana a Polonia por 3 a 0. Bueno, si había sido un golazo al segundo. Eso es lo que te quería decir. Aparece este. Este fue más grande todavía. Mbappé de vuelta. Bueno, estas son las cosas que marcaron a favor de Francia el partido. ¿Verdad? Las individualidades. Que conjuntadas pueden hacer un rendimiento superior. A pesar de los 3 goles de diferencia. El partido comienza a definirse justamente en la jugada anterior de Mbappé. El otro golazo en el minuto 74. 74 minutos para cerrar el juego. Hasta ese momento no estaba cerrado. Bueno, esto es de Yapa. Es un golazo realmente. Para seguir mirando. Es un regalo de esta Copa del Mundo. Jerarquía, talento, clase. Todo resumido en este número 10. Que en diciembre cumplirá 24 años. Y vale lo que juega. Francia de la mano de Mbappé. Se pone el traje. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. La celeste son y está en la radio. En la ciudad de Mbappé. En la ciudad de Mbappé. Bueno, ahí va a hablar el árbitro de Valenzuela con Lioris. Para que no se adelante el capitán de Francia, Hugo Lioris. Otra vez para pegarle Lewandowski. Toma carrera hasta el borde del área mayor. Va a llegar el número 9. A ver si va el paro izquierdo. Cambia. Pita el árbitro. Va Lewandowski. Gol. Gol. Gol de Polonia. Cambió de palo. La tiró hacia la derecha. El que no cambió de palo fue Lioris. Que fue contra el vertical izquierdo. La pelota suave. Se frenó prácticamente el número 9 cuando llegó al esférico. Y remató de derecha. Contra el vertical derecho para maquillar. Para decorar el resultado. Descuenta Polonia. Igualmente ganará Francia. 3 a 1 para los franceses. Descontó el goleador. El capitán polaco. El Robert Lewandowski. Se volvió adelantar la orilla en esta ejecución. Lo único que Lewandowski la metió ahora. Para que Lewandowski se vaya del mundial con el recuerdo de este gol. Ganó bien Francia. Fue superior aunque hubo pasajes del partido. Hubo paridad. Y recién en el minuto 74 lo pudo cerrar. Las individualidades fueron fundamentales. Y realmente los goles de Mbappé han sido una maravilla. Tanto el segundo como el tercero. Francia a los cuartos entre los ocho mejores. Se cierra. Con esto se cierra. Y Lewandowski que por lo menos encuentra su premio Consuelo. Fue el único que en varios partidos sacó la cara por arresto. El goleador del Barcelona. Hábitat, pasemos la vida más fácil. La sed de este son y está en la radio. Con lo máximo que le mandó. En la radio del mundial.